¿Sabe que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, la mañana es inaugurarlo? Claro. O... Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, o hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo, todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabe cómo estaban las paelleras? Mojosa, perdía. Mojosa, dice, risita, esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral, de tanto hasta agachar la pileta fregando la olla y todo, y eran las 2 de la noche, dice, bueno, vas a descansar la playa. Se limpia la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las 20 paelleras esas, y estaban en su, mojosa. ¿Sabe? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua, y con el azar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de las paelleras que estaban cantos mojosa. Con la sal. Con la sal. El azar es los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno, que está arriba. El azar, ¿sabe el agua de la playa? No, abajo, los espectadores. Ah, los espectadores. Ah, la sal que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve, ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y tú. Y tú. Y tú. Había subido la marea y encontré una paella. Y tú. Y la encontré porque estaba la paella, estaba. Estaba la paella generada, entremecí, entre las piedras de chipillónas, de desparos. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero contó una paellera y ¡Aquí está la mente para ella! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llegó la... ¡Llegaba el agua en torrenta una luz! ¡Había subido la pared! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Es tu hijo con el marchador! ¡Pero el marchador llegó la pared! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas ¡Estamos llorando! Me... Me cobró el tío la pared... ¡Llama a Sevilla! ¡Vea! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Y dale otra vez para la cocina, de aburrir sin la cocina. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, yo aburrecí la playa. Es muy raro los dos. ¿Sí? Este es el segundo para tanto, ¿eh? Así yo no quiero arroz ni, no quiero arroz ni chino. Vamos. No quiero arroz ni, no quiero arroz ni, no quiero arroz ni. No quiero arroz ni, no quiero arroz ni. Un nuevo orden de mundo. Cuando somos exitosos, y nos vamos a ser. Tenemos una gran oportunidad de este nuevo orden de mundo. El objetivo de que tenemos ahora es realmente crear un nuevo orden de mundo. Es una gran idea. Un nuevo orden de mundo. Pienso y seguridad. Pienso y seguridad. Pienso y seguridad para el mundo. Para que no tengas tu cabeza cerrada. Cuando somos exitosos, vamos ser. ¡Suscríbete al canal!